El tema de la plática de hoy es innovación y diseño centrado en la experiencia. Tratar de reflexionar un poco sobre lo que podría ser esto dentro del contexto del software, pero pensar más allá de productos de software. Quisiera reflexionar un poco sobre los elementos que debemos de considerar para movernos hacia el diseño, no solamente de productos y servicios, sino de un nivel vivencial, que serían las experiencias que debemos crear en los usuarios. Voy a tratar de darle un poquito más alto. Bien, entonces, punto de partida y dar un poquito de contexto es qué es el diseño central del usuario y qué es el diseño central del humano. Y tratar de contrastarlo con lo que sería el diseño central en la experiencia. Por muchos años se ha trabajado en las áreas de computación, en las áreas de escritura de información, en áreas de psicología, en esto que llamamos el diseño central en el usuario, o como llama Don Norman, el diseño central en el humano. Y como una disciplina que va a introducir como el punto de partida, un interés de lo que requiere un producto o servicio, desde aspectos que tienen que ver más allá de la funcionalidad, y se refiere en aspectos fisiológicos, psicológicos o sociológicos. Al final de cuentas, estamos hablando de un encuadre de no solamente la necesidad de la persona, sino también el contexto a través del cual se está utilizando la aplicación. En contraste, lo que sería el diseño central en la experiencia es una derivación del diseño central en el usuario y en el humano, que nos va a permitir entender no solamente a los productos y servicios, pero como elementos que habilitan soluciones de necesidades mucho más completas de una persona o de una organización. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo? Bueno, a comparar, digamos, si me permiten, un instrumento, como podría ser un cepillo de madera, donde en realidad, cuando estamos hablando de diseño central en el humano, central en el usuario, podemos estar cayendo básicamente en el diseño de uno de los elementos de algo que tiene mayor contexto y que se puede interpretar de otra manera. No que un cepillo no tenga, digamos, contexto, sino el punto es de que podríamos estarnos enfocando en características netamente de la funcionalidad de la aplicación y no de la necesidad real que tiene este sistema. Un ejemplo diferente en contraste sería, por ejemplo, un sitio de viajes, como TripAdvisor o Pride Travel o alguno de los otros como Best Day. Ahí de entrada, cuando vemos una interfaz, nos habla de no solamente un aspecto funcional, como podría ser a dónde quieres ir y qué es lo que estás buscando, o algo mucho más sencillo como decir quiero un vuelo y lo quiero en tal fecha de ida, en tal fecha de regreso, sino nos habla acerca de aspectos emocionales, ¿no? Frajes como un toque del paraíso en el paraíso, o simplemente el hecho de que yo pueda aproximarme a la experiencia de otros a través de su revisión, es que pueden evocar otro tipo de funcionalidad que no tiene que ver con aspectos operacionales, sino tiene que ver con aspectos sociales. Que tanto un sitio, una playa, un destino turístico es apreciado por otros, podría influenciar mi decisión para poder viajar a ese sitio. Entonces, esos puntos de partida nos llevan a tratar de entender al diseño y a la experiencia que queremos diseñar desde otras dimensiones. Y una de las quizás aproximaciones que podríamos tener es dentro del contexto de la innovación. Cuando hablamos de innovación y queremos entender cómo se relaciona con diseño centrado en la experiencia, tenemos que entender la innovación como derivada de un proceso centrado en el humano que va a tratar de identificar cuáles son las necesidades que empujan a una persona a querer algo, el por qué quiere algo, y poder nosotros cubrir nuestras necesidades a través de soluciones tecnológicas idóneas, que aprovechen lo mejor del estado del arte, de la tecnología, pero todo dentro del punto de vista de que sea un negocio, de que tenga sentido como negocio. No necesariamente que sea, digamos, algo que se pueda lucrar con ello, porque puede ser un negocio, un emprendimiento social, por ejemplo, pero que al final de cuentas alguien paga tiempo, atención y dedicación hacia ese producto o servicio. Y esas ideas vienen muy conectadas con lo que es el movimiento de design thinking, o de pensar como diseñador, que en parte pueden ver más en libros como Tim Brown, que tiene un libro que les recomiendo que se llama Change by Design, donde ustedes pueden entender algunos de estos principios que conectan, por un lado, la innovación, pero que la conectan a llevarnos a crear productos que están centrados más allá que en un usuario y en la experiencia de uso, en la experiencia completa que voy a tener con esto. En design thinking podríamos entenderlo como conectado también a este diagrama, y muchas veces utiliza este diagrama para poder entender cómo es que funciona el design thinking. Y en este diagrama se puede ver de entrada la conexión entre la viabilidad de un negocio, el deseo que la gente tiene sobre un producto y la factibilidad de la tecnología. Y en el centro está la innovación basada en la experiencia, mientras que en las interacciones podemos ver innovación a nivel emocional, innovación a nivel funcional, innovación a nivel de procesos. Pero cuando hablamos de los tres elementos en conjunto, estamos hablando básicamente de innovación basada en la experiencia. ¿Cómo conectamos entonces el diseño central en la experiencia con la innovación? Bueno, de entrada hablamos de esos elementos, pero hablamos entonces de centrar el diseño en la experiencia para que nos permita pensar en innovación en términos de sistemas completos, en una aproximación mucho más sistemática de lo que estamos haciendo, no solamente la aplicación que, por ejemplo, me pudiera servir para que una persona pueda viajar, sino todo lo necesario y todos los elementos que me van a ayudar a que esa persona pueda tener una serie vivencial de conexiones con mi marca, con mi producto, con mi servicio. Entonces, al final estamos hablando de gestión y creación de productos. Y la pregunta que podría venir es, bueno, ¿cómo conectamos la gestión de todas estas ideas de experiencia con la gestión de un proceso, con la creación, por ejemplo, de un producto de software? Bueno, la innovación a través del diseño central en la experiencia nos puede demandar precisamente una estrategia que nos permita tener varias iteraciones en el desarrollo de un producto y esas iteraciones puedan servir para varias cosas. Una de ellas es descubrir cuál es el verdadero problema, y otra es identificar múltiples caminos de solución y finalmente probar reacciones de prototipos de productos. Estos temas, tanto lo que es el acercamiento hasta pensar como diseñador, el entender que estoy tratando de generar innovación a partir de la identificación de necesidades, a partir de la identificación de las oportunidades de la tecnología y a partir de lo que ha sentido desde el punto de vista de negocio, se pueden plasmar en marcos como el design thinking. Quizás algunos de ustedes los han visto descritos en la lámina que estoy presentando, donde el modelo que básicamente viene de la Universidad de Stanford, de la Escuela de Diseño de la Universidad de Stanford, contiene cinco elementos que me permiten acercarme a la innovación a través de esos, digamos, mindsets, de estas formas de pensamiento que están marcadas por esta necesidad de conocer quiénes son los usuarios, o sea, de empatizar y de tratar de entender realmente cuáles son los motivadores que ellos tienen. El hecho de entonces pasar una etapa de definición, de entender realmente cuál es el problema y no tanto enfocarme a una solución, no estar trabajando con los mismos soluciones y nunca cuestionarme por qué la gente lo necesita, entonces ahí es un reenfoque del problema. Y por otro lado, este mecanismo de ideación donde se abre el escenario es una tormenta de ideas donde yo puedo tratar de explorar muchas ideas, algunas bastante locas, algunas bastante, digamos, fuera de lo común, o incluso algunas que por el momento no puedo hacer por alguna restricción tecnológica, para entonces después poder moverme a una fase de prototipado donde le muestro el producto a la persona, donde pruebo sus reacciones y donde puedo empezar a consolidar una mayor certidumbre de que esa es la solución que deseo. Este es el modelo general de Design Thinking, de pensamiento de diseño, pero también podemos ver que existen conexiones con lo que podrían ser métodos que impulsan la constante iteración para el desarrollo de un producto. Y básicamente me estoy refiriendo a las metodologías ágiles, donde lo que tenemos es un escenario en el cual en sprints, que son estos ciclos cortos de dos semanas, de cuatro semanas, yo voy generando un producto que satisface a un usuario, en el caso, por ejemplo, de Scrum sería un dueño del producto, y implemento un ciclo en el cual estoy tanto generando una planeación para saber qué es lo que voy a desarrollar, diseñando un producto, construyéndolo, probándolo, y después teniendo un proceso de revisión tanto del producto como del proceso que me llevo a hacerlo. Y esto de alguna manera hace eco con esos principios que estamos hablando, de la constante iteración, donde al final de cuentas lo que estoy logrando es un proceso mucho más definido, pasos mucho más definidos, a través de un marco, por ejemplo, como Scrum, para poder lograr el desarrollo de ese producto. Hay varias formas de poder ver cómo es que esto se podría combinar, cómo combinar Design Thinking y combinar Agile, y por supuesto, bueno, ahí pueden ustedes ver las fuentes de los artículos que estoy mencionando y de las imágenes que estoy mencionando, para que ustedes puedan de alguna manera, pues, seguir investigando sobre esto, pero de que es fundamental tener estos elementos de empatía, de acercamiento con el usuario, de constante iteración, y luego integrarlos con una metodología mucho más clara como Scrum, o como Kanban, o como Stream Programming, eso es evidente. Quitamos entonces buscar quizás elementos que me permitan acercar a diferentes personas, y a lo mejor en algunos casos, Design Thinking puede ser una buena opción, y en algunos otros, como ya en las partes mucho más cercanas al desarrollo del producto, Agile puede ser una metodología. Bien, entonces, cuando hablamos de diseñar experiencias, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, tenemos que partir de reconocer que los productos y servicios digitales se van a integrar siempre en experiencias híbridas. No podemos pensar en experiencias solamente en el campo digital. Cualquier producto tiene en su mayoría de sus viajes, de las journeys que hace un usuario y un cliente, una manifestación física de eso, que puede ser una llamada telefónica, puede ser una pieza de papel, puede ser algo que va a requerir entender una experiencia desde el punto de vista de elementos físicos y de elementos digitales. Por otro lado, cuando hablamos de diseñar experiencias, tenemos que reconocer que normalmente esas experiencias van a ser multidispositivas. En otras palabras, no solamente vamos a contar con experiencias que radiquen en un móvil o en una página web o en una televisión inteligente o en un reloj inteligente. Seguramente, en la medida de los escenarios que tenemos que abordar, donde realmente queremos hacer innovación y crear experiencias, vamos a tener que diseñar aplicaciones para diferentes dispositivos. Finalmente, tenemos que reconocer que debemos demandar, establecer patrones que van a facilitar el aprendizaje y uso. En otras palabras, no podemos generar experiencias para el móvil que no estén conectadas con la experiencia web o con la experiencia física que va a tener alguien cuando interactúe, por ejemplo, con un cliente en un kiosco, en un puesto de atención al cliente o en un consenso. Todo esto nos lleva entonces a pensar si en la experiencia como una ruta vivencial, con una línea de tiempo, con múltiples puntos de encuentro y actividades marcadas por una necesidad satisfecha, y nos lleva a estas ideas de los Customer Journeys o los User Journeys, donde voy a poder considerar varios puntos de contacto, algunos de ellos digitales, algunos de ellos físicos, y que nos van a servir para poder diseñar la experiencia completa. No solamente una experiencia a través de la interfaz de un dispositivo, sino a través de la interfaz de múltiples dispositivos, pero también a través de la interacción con gentes que al final van a ser proveedores de información y que van a tener que ser consideradas cuando esté diseñando para ellos. Todo esto quizás lo podemos explicar más claramente si nos fuéramos a casos concretos. Quiero mencionar tres nada más por dar algunas ideas. Creo que mucha gente son usuarios de Netflix a través de su celular, o a través de su televisión inteligente, o a través de cualquier otro de los canales que tiene. Pero sin duda, Netflix es una experiencia multidispositiva. Esa es la experiencia que me va a permitir poder continuar viendo una película cuando la inicié viendo, por ejemplo, en mi celular, y después la quiero continuar viendo en mi televisión inteligente, o simplemente el poder hacer un proceso diferente, como poder ver las opciones que tengo a través de mi celular, para después disfrutar la experiencia completa cuando estoy en mi sala de estar y quiero estar observando una película. Pero esta experiencia de Netflix, al final de cuentas, tiene múltiples manifestaciones y tenemos que diseñar pensando en cómo puedo yo no solamente duplicar o replicar la experiencia, sino aprovechar las características de cada dispositivo para generar una experiencia de usuario que pudiera estar conectando elementos donde algunos de los positivos no van a poder replicar al 100% la experiencia, y entonces se podrían convertir en elementos que solamente están, por ejemplo, no sé, sirviendo como puntos de control. Por ejemplo, Netflix, hasta donde yo lo uso, no tiene implementado eso, pero sería genial que, por ejemplo, con Netflix, cuando estés con tu Smart TV, automáticamente teléfono celular se pudiera convertir en un control remoto y pudiera facilitar la navegación de los contenidos. Y así puede haber muchas otras cosas que podrían combinarse para generar una experiencia mucho más completa. Un ejemplo adicional podría ser las experiencias que tenemos con todos estos sitios de viajes como Price Travel o como Best Day o algunos de los otros que existen solamente en manifestaciones digitales, al menos aquí en el país, como Travelos y Expedia y algunos otros. La realidad es que cuando estamos hablando del diseño de experiencia y estamos hablando de compañías como Price Travel o Best Day, tenemos que considerar que ellos van a proveer el servicio a través de múltiples manifestaciones digitales, tienen que estar proveyendo la capacidad de dar información probablemente primero en una página web y después en un teléfono celular y después compaginar eso con lo que sería su presencia, por ejemplo, en las comerciales, en los cuales los dispositivos que están ahí deben de dar una información que no solamente sea consistente con lo que se tiene, sino que también le permite al usuario continuar este customer journey, este viaje con la experiencia a través de esos canales. Pero quizás más importante que cuando, en el caso, por ejemplo, de una agencia como Price Travel, que cuando pueda llegar esta agencia, cuando el cliente pueda llegar a utilizar el servicio, como podría ser, no sé, llegar a Cancún y poder recibir el paquete que compró, que la persona que lo recibe, la persona que lo transporta a su hotel, pueda consolidar esa misma experiencia que recibió con los mismos lenguajes y con la misma forma de comunicación a través de una manifestación que ya no es digital, sino es física. Otro ejemplo que quizás algunos, pues, no es que digan que se abusa, pero al final de cuentas creo que es un muy buen ejemplo, es el caso de Apple. O sea, Apple como un ecosistema de servicios, de aplicaciones, de productos, tanto software como hardware, que permite crear toda una experiencia completa, donde no solamente veo aspectos de funcionalidad, de usabilidad y de otros como factores del éxito, sino también esta generación de afiliación a la marca, ¿no? De cariño a la marca, si lo quieren ver, o incluso de odio a la marca, pero al final de cuentas desatando emociones, que son parte de lo que queremos hacer evidente en un esfuerzo donde estamos diseñando experiencias. Finalmente, el caso de Uber, que algunos quizás lo han utilizado, y que tiene que ver con este servicio a través de una aplicación móvil, en el cual puedo yo solicitar un taxi, que en este caso es una persona que está dispuesta a llevarme a un lugar X o a un lugar Y, y al final de cuentas aporta una serie de ventajas que no tienen los taxis, como por ejemplo, poder hacer un cargo directo a tarjeta de crédito, el poder tener servicios conectados de geolocalización, como Waze o Google Maps, para poder facilitar la identificación del lugar a donde voy, y muchas otras cosas, ¿no? Al final de cuentas, esta experiencia que tengo, que puede ir desde los elementos tecnológicos, como la selección del destino, y la facilidad con la que puedo identificar que alguien va a venir en su unidad de Uber a poder asistirme un viaje, se deben de combinar con experiencia plena, que sería el momento en el cual estoy abordando el taxi, la unidad, el momento en el cual estoy viajando, y también que pudiera ser elementos que podrían de alguna manera compensar o de alguna manera llevarme a resolver situaciones que probablemente en la interacción frente a frente, la interacción presencial, no las haría, como por ejemplo, si el conductor hace, no sé, muestra descortés, a lo mejor no tiene ni caso que le haga ninguna observación, lo podría yo hacer a través de la aplicación, y con eso me permite el dispositivo tener que reducir este roce social que se podría dar a través de un reporte que podían en línea en el momento que yo quiera, y que después puede ser atendido por alguien que es diferente al conductor para resolver la inconformidad. Esto es la experiencia que estamos buscando, que obviamente va más allá del dispositivo, y lo que nos conecta es con todos los elementos que decíamos, los elementos de diseño, los elementos sociales, los elementos de negocio, que al final de cuentas son los que hacen el éxito de una aplicación dentro de un contexto de un ecosistema que provee un servicio. Bien, no los aburro más con estos ejemplos quizás, pero sí les doy más elementos comunes que debemos entender. Primero, estamos hablando de que cualquier experiencia va a estar marcada por múltiples manifestaciones, digitales, físicas, y no solamente en un momento X del tiempo, sino que esto puede estar cambiando. Las manifestaciones podrían cambiar dependiendo de un factor de temporada, hacerse más intensivas en cierto momento, y al final de cuentas tenemos que estar considerando cómo es que la experiencia se va a manifestar. Entonces, es un diseño basado en cómo la experiencia, que sería poder viajar o poder transportarme o poder tener entretenimiento a través de una película, cómo es que esto se va a lograr en diferentes manifestaciones. Por otro lado, también tenemos que entender que los humanos estamos ciertamente subestimados. O sea, no todo se puede automatizar. Habrá cosas que necesito un contacto humano, un call center donde haya alguien detrás que pueda, con el cual me pueda desahogar, con el cual pueda expresar mis preocupaciones, o con el cual pueda resolver algunas dudas que la tecnología no va a poder resolver. Si tengo que entender dónde el humano entra, y sobre todo en esta parte que nos conecta con la necesidad, con identificar el problema, y el por qué la gente hace lo que hace, que es básicamente una conexión a nivel de empatía, entonces es que puedo yo ver dónde tengo que incorporar elementos humanos en mi solución. Finalmente, bueno, antes, la usabilidad no es suficiente. O sea, estamos hablando de que los sistemas deben de trascender eso, deben de generar gusto, deben de, al menos no alterar, elementos emocionales que podrían estar generando una percepción negativa de mi producto, aunque éste haga, desde el punto de vista de la usabilidad, lo que tiene que hacer. Y finalmente, el enfoque experiencia me acerca a la necesidad. Y acercarme a la necesidad me hace más poderoso como proveedor de esa solución. Entiéndanlo así, una compañía que descubre la necesidad real de la persona puede cambiar la tecnología, puede cambiar quizás, digamos, la forma en la cual satisfaces la necesidad, pero al tener capturada la necesidad, su negocio va a poder perdurar. Porque las necesidades normalmente no cambian y son necesidades las cuales podemos satisfacer de diferentes formas o que han sido satisfechas a lo largo de los años de diferentes formas. Entonces, el enfoque a experiencia me lleva a ese nivel que me hace más robusto como empresa. ¿Qué principios podemos utilizar para diseñar la experiencia? Bueno, hemos hablado de la empatía. La empatía como un elemento que me va a permitir el conectar con los verdaderos motivaciones, las verdaderas motivaciones de una persona. La empatía para poder entenderla es el sentimiento que vamos a generar cuando vemos cómo es que alguien experimenta algo, cómo es que alguien está batallando con algo o simplemente cómo es que alguien está disfrutando algo. Los hospitales, los aeropuertos, los lugares públicos son lugares donde las emociones florecen y donde podemos entender eso. Y eso nos lleva a entender que cuando diseñamos un producto que en realidad quiere ser empático, no podemos diseñarlo desde el escritor. Necesitamos hacer investigación de campo, necesitamos entender cómo están pasando las cosas, necesitamos entender en contexto, en la acción situada, lo que está sucediendo y eso demanda trabajo de cambio. Por otro lado, necesitamos esto que llamamos colaboración radical. Es muy importante tomar ideas que podamos ser inspiradas en varias, digamos, instituciones, pero una de las que yo tengo más contactos con la Escuela de Diseño de Stanford, donde realmente lo que vemos y cuando hablamos de colaboración radical, lo que queremos decir es que la gente debe de participar de acuerdo a sus capacidades y que para poder hacer innovaciones necesitamos incorporar personas con muy diversos perfiles. Eso significa que los productos del software que realmente están enfocados a experiencias deben incluir gente sí de ingeniería, sí de diseño, pero también de psicología, de negocios, de antropología, de educación, lo que sea necesario para poder crear la experiencia. No basta solamente con una persona que sabe un poco de esas disciplinas, es ingeniero, pero sabe un poco de psicología o alguien que sabe de negocios y sabe un poco de ingeniería. Lo que necesitamos son esos elementos, esas habilidades puestas con un buen fundamento y entonces buscar las intersecciones que se puedan dar para lograr esa colaboración radical. En pocas palabras, colaboración radical es tener a la gente siendo ingenieros, siendo psicólogos, siendo gente de negocios, siendo diseñadores, conectando, compartiendo y desde su perspectiva poder encontrar caminos de acercamiento con nosotros, que es lo que genera este trabajo multidisciplinario del que hablamos. Por otro lado, uno de los principios de diseño más importantes es la idea de hacer prototipos y quiero aclarar algo, cuando hablamos de hacer prototipos no hablamos de hacer un prototipo, hablamos de esto, como diría aquel poeta, trovador, Arjona, hablamos de un verbo o no de un sustantivo y ahí permítanme ese ejemplo. Al final de cuentas lo que estamos tratando de hablar es enfatizar que la idea es estar constantemente generando prototipos, estar generando diferentes aproximaciones a la solución que quiero hacer y estar generando un escenario en el cual ese prototipo se comunica, se presenta con un usuario o con un dueño de producto y se va adquiriendo retroalimentación. Es un principio para el diseño de la experiencia es tener esta idea de que constantemente voy a estar prototipando. Muy importante, voy a prototipar de la manera más económica que puedo. Y quiero aclarar algo, aquí tengo una imagen de un prototipo en papel que puede ser muy poderoso, pero no se confundan. Aquí la cuestión es velocidad y costo. Si ustedes pueden prototipar en un ambiente de desarrollo, si pueden prototipar en una herramienta de prototipado de alta fidelidad como Justine Mind, Assure, ese es el objetivo. El objetivo es prototipar y si lo puedo hacer rápido o tan rápido como lo puedo hacer en otro mecanismo, adelante. La idea es estar constantemente generando oportunidades de mostrar qué es lo que tengo en la cabeza respecto a la solución. Esto está relacionado con la iteración, iteración constante y la iteración quisiera enfatizarla aquí a dos niveles. Por un lado, sí la iteración de estar probando soluciones y recibiendo retroalimentación y aquí es donde metodologías como Scrum me permiten hacer esta iteración constante quizás cada dos semanas, pero por otro lado, quizás más importante, es la iteración con respecto al proceso, que eso normalmente no se nos olvida. Para diseñar basado en la experiencia, tengo que pensar en cómo puedo mejorar el proceso, cómo puedo validar mejor quiénes son mis usuarios, cuáles son sus tareas, cuál es la solución que tengo y eso se refiere a los mecanismos que utilizo para poder lograr esos productos. Mi definición de persona o de perfil de usuario, mi definición de los escenarios, las áreas más importantes, mi definición de un prototipo de solución y eso requiere constante integración. Finalmente, estamos hablando de poder diseñar la experiencia con algo que llamamos una sintonía en propósito. Déjenme explicarlo un poco. Es una imagen que ustedes pueden ver en internet de la Torre de Babel, que todo el mundo conoce la historia bíblica sobre la Torre de Babel y que nos ilustra en muchos escenarios esta idea de que se perdió la comunicación. Yo quisiera enfatizar otro aspecto que era, por un lado, todos tienen un sentido de propósito para construir lo mismo, pero cuando se pierde la comunicación, se pierde la forma que me puede llevar a entender desde diferentes perspectivas, desde diferentes lenguajes, desde diferentes ángulos, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando hago la sintonía en propósito, es que las partes de negocio, que las partes de mercadotecnia, que las partes de venta, que las partes de sistema, que las partes de atención al cliente, que las partes de publicidad, que todas las partes de una empresa, las que se definan como necesarias para hacer posible el negocio, puedan, por un lado, conectar y por otro lado, establecer estos mecanismos que los lleven a entender cómo ciertas métricas se aplican a un lado y cómo aplican en otro. Pero quizás más importante, y déjenme enfatizarme esto, tenemos que entender que al final de cuentas, por más métricas que yo tenga del lado, por ejemplo, de sistemas para desarrollar un producto de software, no tengo que perder de vista que si, por ejemplo, estoy en una empresa de comercio electrónico, el valor, básicamente, que está en mi apuntación es en contribuir a que pueda vender más. Y eso es innegable. No puedo perder el radar de que el objetivo es que esta compañía pueda lograr colocar más productos en las manos del cliente y que el cliente obviamente pague por ellos. Es muy importante tener este encuadro. Entonces, al final, estamos hablando de principios que nos conectan con quién es mi persona, quién es el usuario, con principios que implican que para poder generar la experiencia necesito colaboraciones multidisciplinarias, pero sobre todo radicales, o sea, en el sentido de poder conectar con diferentes disciplinas. Por otro lado, esta idea de estar constantemente participando y de tener iteraciones constantes donde yo pueda estar recibiendo información de gente que va a utilizar el producto. El prototipo también, porque es importante entender esto, puede ser que solamente me sirva para poder explicar el concepto entre los usuarios con los cuales estoy yo trabajando, perdón, entre los developers con los cuales estoy trabajando, y que pudiera ser simplemente una forma de poder crear un marco común de entendimiento. Pero la iteración sobre todo enfatiza esta conexión con el mundo exterior que me lleva a entender y validar mi producto y también a poder validar mi proceso y mejorar. Y bueno, con eso, pues, cierro la plática. Creo que tenemos tiempo para hacer, recibir algunas preguntas y no sé si va a haber alguna moderación. Gracias, doctor. Sí, ya abrí el chat para que puedan hacernos preguntas vía el chat. Hola, hola. Gracias, Víctor. Ya abrí el chat para que puedan hacernos preguntas vía el chat. Más que nada lo que habían estado eran, mandando, eran saludos y agradecimientos. De los participantes, digo, tenemos bastante tiempo para preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño centrado en la experiencia y el diseño de experiencia de usuario? Bueno, cuestiones más, cuestiones menos. Al final de cuentas, lo que estamos hablando es cómo es que consideramos el valor de la experiencia en el diseño. O sea, al final estamos hablando de que quien va a recibir la experiencia es un usuario o un cliente. Puedes hablar de diseño de experiencia del cliente, del consumidor, del público, ¿no? Pero estamos hablando de un énfasis en cómo es que capturamos esa experiencia más allá de un producto en particular. Estamos hablando de cómo es que podemos establecer estos mapeos globales de todos los puntos de contacto que va a tener una persona con mi producto o mi servicio. Y eso es lo que lo hace en general diferente a un diseño donde solamente estoy queriendo garantizar que un producto tenga ese valor. Ok. Por ahí también nos preguntan si puede, mencionaste rápidamente herramientas para modelado rápido o prototipado. No sé si puedes ahí nada más aclarar otra vez cuáles son o algunos ejemplos. Sí, hay herramientas, hay una herramienta que se llama Azure A-X-U-R-E que se utiliza mucho en esta industria que es una herramienta de prototipado que es muy, muy padre porque te permite generar una experiencia incluso verla en el dispositivo que es, ya sea un móvil o una página web o una tableta. Entonces, hace más bien como una especie de simulación de lo que sería la experiencia y bueno, Azure es una de ellas pero están otras como JotsinMind, varias herramientas que tienen el empecémos bien en el maquetado que se pueden utilizar y bueno, hay al final qué es lo que quieres realizar, o sea, hay gente que pudiera hacer que lo que primero quiere hacer es un alambrado wireframe en una servilleta de papel y con eso le sirve para poder validar muchísimas cosas y después quiere empezar a validar los aspectos mucho más finos que se asemejan más a lo que sea la experiencia de los componentes de interfaz por ejemplo que puede tener iOS o Android y entonces ahí necesitas una herramienta que requeramos de alta fidelidad. Ok. Víctor, también nos preguntan hay algunas preguntas sobre cómo encaja el proceso o las actividades de diseño de experiencia dentro de un ciclo de desarrollo especialmente en el ciclo de desarrollo iterativo. Sí. Bueno, de hecho, no sé si hay una pregunta relacionada con la de Jorge Iván López que pregunta eso, ¿no? Que en qué parte el proyecto está diseñando la experiencia de usuario. Bueno, la práctica de mucha gente lo que nos indica es que en la mayoría de los proyectos en los cuales involucran gente que está trabajando en diseño de experiencia de usuario lo hacen ya de manera muy tardía. En otras palabras, ya están los deadlines para generar el producto, no se reservó nada de tiempo para hacer investigación de usuarios y, en fin, hay pocas oportunidades de que se pueda realmente influenciar. Sin embargo, yo diría que eso es mucho dependiente de cómo es que quieres o cómo es que herramientas del diseño de la experiencia del usuario puedes incorporar o quieres incorporar en tu diseño de producto. Por ejemplo, hay muchas herramientas que tienen que ver más con la definición de quiénes son los usuarios para quién estoy diseñando y esa investigación de usuarios que se puede hacer previo al desarrollo de un producto. Pero hay muchas otras que tienen que ver más con la reacción a un prototipo o a la versión ya casi de producción del producto que realmente se refieren a esfuerzos que yo hago con tres o cuatro usuarios que me permiten, por ejemplo, incorporarlos en un ciclo corto de validación de tipo Scrum donde yo puedo decir bueno, encontré 12 problemas principales de usabilidad de accesibilidad en el sitio o en la aplicación y entonces eso los incorporo al Product Backlog para poder hacer las modificaciones en el siguiente ciclo. Entonces, al final el objetivo es estar centrado en el usuario también desde la perspectiva y en la experiencia de este usuario desde la perspectiva de cómo voy acomodando a lo largo del ciclo de desarrollo del producto diferentes elementos de validación. Por ejemplo, hay algunos casos en los cuales nosotros hacemos validación en el laboratorio de compañías que nos piden hacer una inspección de un sistema interactivo y esa se hace como parte de los esquemas de conservación de la calidad o de preservar la calidad que se tienen implementados. Al final eso también podría ser parte de una incorporación. Entonces, nosotros lo vemos en perspectivas de que se puede incorporar en muchos momentos del ciclo de desarrollo del producto. Hay una pregunta aquí de Roger Navarro que dice ¿Cuáles son los principales indicadores al final de cada sprint para saber si la experiencia que le estamos ofreciendo al usuario es válida o buena? Bueno, puede haber varios indicadores dependiendo de cómo quieras tú establecer una ¿Cuáles serían tus métricas? Por ejemplo, hay varios cuestionarios que están estandarizados para medir la usabilidad. Hay varias herramientas que se pueden utilizar para medir la accesibilidad de un sitio o de una aplicación y tú podrías hacer una prueba de esas, aplicar los cuestionarios conducentes y entonces establecer tus puntos de base y decir, bueno, en esta primera prueba que ya tenía esta funcionalidad alcanzamos tantos puntos en una escala 0 a 100 o lo que sea y al final de cuentas ir estableciendo un proceso donde quizás no cada sprint pero quizás cada dos sprints que tienen suficientes avances en el producto pudieras entonces hacer esa validación y establecer esas métricas. A ver, voy a ver otras preguntas que hay por aquí. Dice, José García Hernández, ¿qué metodología recomiendas en un ambiente donde los proyectos son propuestas inmediatas, menos de una semana para acaparar proyectos? Es decir, ¿cómo puede ser más ágil al mismo tiempo tener un récord de productividad? Bueno, José, comparto tu dolor y entiendo perfectamente eso pero realmente no hay una solución fácil porque al final de cuentas creo que el problema que puedes llegar a tener sobre todo si vas a invertir o quieres invertir tiempo en investigar usuarios y poder a estos usuarios es muy difícil que puedas reaccionar de manera inmediata. Quizás a lo mejor podrías hacerlo en el sentido de enfocarte a la parte de prototipar. O sea, la parte de poder prototipar rápidamente y poder generar prototipos de alta fidelidad y que sea ese todo en su sentido. utilizar las herramientas de diseño centrado en experiencia podría implicar que solamente te concentradas a lo mejor en ese elemento prototipado para responder a esa necesidad. En algunos casos es lo que yo he visto que se hace y entonces la gente de UX o la gente que está trabajando en esas áreas lo que todo el tiempo se dedica a hacer son prototipos, 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 prototipos y entonces podrías resolverlo. Sin embargo, yo les recomendaría que si su empresa empieza a trabajar con cierta clase de clientes, por ejemplo, ya saben que están trabajando con hospitales, ya saben que están trabajando con escuelas, ya saben que están trabajando con abogados, pues entonces hagan esfuerzo en paralelo previos a los proyectos y adquieran expertise de cuáles son los drivers que están pidiéndoles esos usuarios, ¿no? Entonces sería hacer como una investigación de usuarios aunque no tenga proyecto, pero permitirme acumular suficiente información para definir personas, protopersonas en ese contexto. Dice, ¿qué control puedo implementar para que mis prototipos no superen la realidad? Pues, eso es algo, Uriel, que es un riesgo latente porque al final de cuentas pudiera ser que tus prototipos fueran tan cercanos a la realidad que la gente dijera, bueno, tú ya acabaste, ¿no? Tú ya no entregamos el proyecto, ¿no? Entonces es algo que tienen que ser conscientes de que algunas herramientas de protocolo de asesoridad son muy, muy reales. Pero por otro lado, el control te puede dar también herramientas de manera, digamos, hay algunas herramientas como mismo Jotin Mind que te permiten representar la fidelidad o el prototipo a diferentes niveles de fidelidad. Entonces, en este caso pudiera hacerse factible moverse, ¿no? Uriel Ramos, perdón, dice, no sé si si pudiera comentar un poquito más la pregunta porque no la entiendo muy bien. Nada más, lo que quisiera pasar en cómo puedo demostrarlo es en un prototipo. Hay una metodología en particular que yo recomiendo mucho, que es la metodología que promueve Steve Kroc, que escribió un libro que se llama en español No me hagas pensar y que por otro lado escribió un libro que se llama User Detesting y que podrían ustedes utilizar como la base de, que podrían utilizar ustedes como la base para sus pruebas. El libro de Steve Kroc que se llama Rocket Sawyer Made Easy, Rocket Sawyer Made Easy es el libro en una versión en español, pero es el libro que yo recomendaría para hacer pruebas con tres, cuatro usuarios y poder generar validaciones a nivel de prototipos. Dice, Erika Velázquez García, ¿qué perfil debe tener un diseñador de este tipo? Desarrollador, UX, diseñador web. Mira, de entrada, Erika, yo soy de la idea de que los ingenieros deben hacer ingeniería y que los diseñadores deben hacer diseño. Entonces, al final de cuentas, sí debe ser un diseñador que entienda sobre diseño de interacción, que entienda sobre interacción humana-computadora, pero al final, creo que en mucho podría ser, sobre todo, alguien que en este momento es difícil encontrar una carrera que se dijera y no te entrego un diseñador de experiencia de usuario. Fue de una universidad, entonces, mi recomendación sería tratar de que algunas personas con el interés en el tema se conviertan más bien en estos diseñadores de la experiencia de usuario, pero no pensar que por dar un curso o algo así, o tomar un curso, ya un ingenieros se va a convertir a ser un diseñador de UX, ¿no? Ok. Dice, ok, Arely Ramírez Plata dice, ¿cuáles exactamente son las herramientas que se utilizan para la medición de resultados? El nombre de algún software, por ejemplo. Bueno, te recomendaría algunos softwares que te permiten hacer, el web se va a abierto, pero hay varios softwares que te permiten hacer captura de pruebas donde ustedes pudieran estar grabando los videos, grabando las acciones que tienen los comentarios. Uno de ellos, creo que el mejor software que puede existir para eso es un software que está Morae, Morae, de TechSmith, la compañía, Morae, M-O-L-A-E, y es un buen software que se puede utilizar para eso. Dice Paola Bravo, ¿alguna formación online que se pueda tener respecto a este tema bibliografía? Hay muchísimos cursos ahorita, hay desde los que están ahorita en la plataforma de Coursera, que hay cursos, por ejemplo, de la Universidad de San Diego, que ustedes pueden acceder, hay cursos de Washington, y hay varios cursos que están ahorita comenzando a hacer, entiendo yo, en Chile, donde van a estar contenidos en español, pero, sin duda, cursos, hay muchos en línea que se pueden utilizar, bibliografía, pues, depende de que quieras, hay libros que yo recomendaría, en particular, si quieren entender, por ejemplo, más sobre temas de innovación, y de, el libro de Tim Brown, Change by Design, podría ser un buen libro, pero, por otro lado, hay libros de creatividad, como el libro de Creative Confidence, que podrían también recomendarles, y ahí se quieren meter más a los temas de cómo hacer pruebas, donde recomendar los libros de Steve Kroc, Fundamentos de Interacción con la Computadora, para mí el mejor libro es un libro que se llama Diseñando con la Mente en Mente, Designing with the Mind in Mind, y este libro les da todos los elementos de la psicología cognitiva que les ayuden a entender cómo desarrollar sistemas a partir de las limitaciones, y también las, digamos, las potencias que tiene nuestro sistema de visión, el sistema cognitivo, y, bueno, son libros que se podrían utilizar. En general, creo que hay muchos libros de O'Reilly, de la editorial de Tom O'Reilly, que creo que son recomendables. Hay un libro que se llama Multi-Device User Experience, que escribió un diseñador de Interacción Google, que también podría ser bastante recomendable. Si me permite, Pedro, creo que podría por ahí mandar un slide adicional cuando se ponga esto y poner una bibliografía recomendada. Dice Magdalena Navarro. Entonces, la experiencia del usuario debe tener, hola Magdalena, la misma importancia que la usabilidad y dedicarle igual de tiempo. Yo creo que sí, Magdalena, yo creo que al final de cuentas, hoy en día, al menos el planteamiento que hacemos en muchas compañías es que no basta educarse con la usabilidad. Eso es un componente. Si no es más bien cómo estableces toda esta experiencia. Ahora, el gran reto que tienes y esto también es algo importante mencionar, es que al final, en algunos casos, estos proyectos, cuando se enfocan en experiencia, tienen que ser más ambiciosos. Entonces, puede ser que tu mejor estrategia sea primero resolver los problemas de usabilidad, hacer evidente que eso otorga valor, hacer evidente que traer a usuarios otorga valor y entonces ya después empezar con proyectos más ambiciosos. Pero, hay instituciones, compañías que lo están viendo completo y en ese sentido, yo creo que sí, vale la pena enfocarse a la experiencia del usuario y la usabilidad de los componentes como es la accesibilidad y la funcionalidad y otras cosas. Ah, repetir el nombre del libro, diseñando con la mente en mente. Diseñando con la mente en mente, no está en español, entonces búsquenlo como escrito en inglés, Designing with the Mind in Mind.